¡Homenaje a Cherito! Con mi respeto y cariño, la admiración Quiero vaciarme la vida mojándola toda de ti Quiero escapar de las horas de cada momento sin ti Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias De ti, y tú no estás, y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amada mía, amada mía Amada mía, tú El fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía, yo La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndome en mi agonía Amada mía, tú Como tú Nadie puede besarme Como tú No hay quien pueda entenderme Como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Nadie puede cuidarme Como tú No hay quien pueda dar tanto Como tú No existe quien me ame igual que tú Como tú Cherito Mi respeto Honor Y admiración Lo vamos a cambiar por otro Hola Qué sorpresa Qué sorpresa Verte otra vez Y yo Hace poco Pensaba en ti Eres La misma de ayer O quizás más bonita Desde la última vez Que te vi Es tan difícil Es tan difícil llamarte Mi amiga Si hace un tiempo Yo te dije amor Es tan difícil Besarte en el rostro Que aún guardo en mi boca Tú te amó Y verte así Deprisa por las calles Es triste imaginarte En otros brazos Verte vestida Yo que ya te viste Es luna Yo no te quiero amiga Te quiero amante Vida Dame vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor me guía Vida Dame vida De las noches a que días Me desvino a falta De tu amor Yo sé Sacar la identidad Al sentimiento Que crees Que hablar así De amor No cuesta nada Ya ves Lo mucho que inodiza La distancia Que importa por quién Él como cuánto Y por qué De hierro es mi fe Lo digo sin duda Si tú no estás Si tú no estás De New York Ven, 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 ven Ven, ven, ven Cerito Nunca morirás Porque tu recuerdo Siempre Siempre quedará Yey Gracias por ver el video.